Tengo una muñeca vestida de azul, con su camisita y su canesú La saca a paseo, se me constipó, la tengo en la cama con mucho dolor Esta mañanita me dijo el doctor, que le dé el jarabe con un tenedor Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho dieciséis Y ocho veinticuatro y ocho treinta y dos, ánimas benditas me arrucillo yo Gracias por ver el video